Bien, muchas gracias ahí por sus comentarios. Todos me escuchan bien, por lo que vi ya, sin ningún problema, y visualizan la presentación. Pues bueno, vamos a arrancar. Muy buenos días a todos nuevamente. Les saluda Mario Hernández, Sales Manager de Grand Steam en México, para México. Y me acompaña también como panelista mi compañero José Hernández, que él está como ingeniero de soporte para Latinoamérica en Venezuela, donde él me va a estar apoyando para las preguntas que ustedes tengan a través de la sección de preguntas y respuestas. Les pido de favor que cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el tema, sobre la presentación que estamos viendo, que estamos teniendo, la hagan a través de la sección de preguntas y respuestas para que mi compañero José nos esté respondiendo. De todos modos, al final de la presentación, si nos da tiempo, esta presentación está enfocada a que sea alrededor de 30 a 40 minutos. Si tienen alguna duda o pregunta, al final de la presentación la podemos realizar sin ningún problema. Yo durante la presentación voy a tratar de, digamos, generar preguntas y responderlas, algunas preguntas que quizás ustedes vayan a tener, por experiencia que ya he tenido con plática con alguno de los partners, y se las voy a tratar de ir respondiendo. Al final de la presentación también, pues si nos da tiempo, vamos a dar opción para que algunos de ustedes tengan alguna pregunta, puedan habilitar el micrófono simplemente levantando la mano, pero todo esto al final de la presentación. Pues bueno, vamos a arrancar. La presentación es enfocada a que ustedes conozcan todo lo que ofrece el UCM Remote Connect, que conozcan los planes, los precios, los cuales también ya están publicados en la página de Internet. O bueno, lo pueden ver en la página de Internet, todo lo que el producto como tal, o la plataforma UCM Remote Connect soporta. Y obviamente el enfoque de Remote Connect es potencializar esas oficinas, oficinas, lugares que ya tienen un PBX físico en sus instalaciones. Esa es la idea del UCM Remote Connect, es potencializar esa PBX, esa central UCM 6300, UCM 6300A, que ya está en las oficinas o que estamos por instalar, o una oficina que tiene una central analógica o híbrida o digital, y la quiere emigrar a IP, y quiere seguir teniendo su appliance físicamente en sus instalaciones. Entonces, esa UCM 6300, nosotros la vamos a potencializar ofreciendo la plataforma Remote Connect. Y al decir que la vamos a potencializar, es que vamos a generar extensiones remotas, administración para nosotros como integradores, que va a ser muchísimo más sencillo la parte de dar un soporte, de hacer un cambio en una extensión. Oye, Mario, ¿sabes qué? Estoy teniendo un detalle con tal extensión, me refuerza el cliente. Yo estoy, no sé, en otro estado de la república, y me estás pidiendo que yo haga unas pruebas, pues que tengo que ir físicamente al sitio. Bueno, esas pruebas probablemente ustedes ya las puedan realizar directamente desde la plataforma de Remote Connect, entrando directamente a la UCM vía remota, sin necesidad de tener un software de terceros, como por ejemplo un TeamViewer o un NIDES, para podernos conectar directamente al conmutado. Ustedes lo van a hacer sin necesidad de una VPN, a través de esta plataforma, ¿no? Básicamente esos son los dos puntos importantes, o las dos características que nos ayudan, o nos facilitan configuración, nos facilitan el soporte, nos facilitan muchas cosas, y que en un momento más se los voy a mostrar, ¿no? Y bueno, obviamente el Remote Connect inicia por un ecosistema, que probablemente ustedes ya lo conozcan, sin embargo la idea es que ustedes, o los que no lo conozcan aún, sepan de qué estamos hablando, porque no va a haber cliente que tenga la plataforma UCM Remote Connect sin que tenga estos elementos trabajando, ¿no? Estos elementos que ahorita les voy a presentar del ecosistema, sí o sí van a estar, para que puedan obviamente tener todas las características que tienen UCM Remote Connect. Si no, si algún elemento de esto, sobre todo lo que es el Remote, del tema del GDMS, no está dado diante, o no está, digamos, un cliente no tiene el UCM dado diante en el GDMS, va a ser imposible que pueda trabajar con la plataforma de Remote Connect. Es por eso que ahorita la idea es enfocarnos desde el ecosistema, que ustedes conozcan los elementos de ese ecosistema y qué es lo que hace cada uno de esos elementos para que ustedes puedan saber cómo es que trabaja el Remote Connect, ¿no? Entonces, básicamente el ecosistema inicia con uno de los equipos, el UCM 6300, la serie, alguno de la familia, y el UCM 6300A, cualquiera de las dos, de las dos versiones. Entonces, preguntas que pueden surgir acerca del ecosistema, oye Mario, y si tengo el UCM 6510, y si tengo la UCM 6204, o tengo la UCM 6208, ¿es compatible o puede ser compatible? La respuesta hoy en día es no, no va a ser compatible, cualquiera de las series anteriores o la serie 6510, no es compatible con el ecosistema o con la plataforma Remote Connect, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Obviamente, cada una de esas centrales, pues, tiene sus bondades, que el enfoque realmente de esas centrales es otro, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que quizá vayan a tener, o clientes les vayan a preguntar, y la respuesta, pues, en este momento es no, no es posible, ¿no? Básicamente, lo que hace el ecosistema UCM 6300 es dar una comunicación híbrida y administración híbrida del conmutador, ¿no? O registro de extensiones, o tener registradas extensiones de manera híbrida. Un ejemplo, hoy lunes me tocó trabajar desde oficina, tengo mi teléfono en la oficina y recibo llamadas sin ningún problema en la extensión de la oficina. Día martes me toca trabajar desde casa, pues, bueno, yo me llevo la computadora, me llevo mi laptop, me conecto a mi casa, trabajando de home office, y desde ahí tengo la aplicación y tengo también mi extensión. Recibo una llamada, puedo contestar desde la aplicación, puedo realizar llamadas, puedo tener mensajería instantánea, enviar archivos, tener reuniones, etcétera, lo puedo hacer sin ningún problema de forma híbrida. El miércoles me toca trabajar nuevamente en la oficina, tengo mi extensión física y también tengo mi aplicación en la computadora trabajando para mensajería instantánea o para entrar a reuniones, para invitar a reuniones a los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, por eso les mencionaba al inicio, que es potencializar la central. La UCM 6300 la estamos potencializando con esta plataforma a través del ecosistema. Ahora, hablando del ecosistema, pues, ¿qué es el ecosistema? Les mencionaba que el ecosistema parte de que tenemos un equipo de la serie UCM 6300 u otro equipo de la serie UCM 6300A, cualquiera de las dos versiones. Cada serie tiene diferentes características, diferentes capacidades. El enfoque de esta presentación no es ver las diferencias de cada una de las centrales, simplemente es que ustedes conozcan el ecosistema y, sobre todo, planes y la plataforma Remote Connect. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? El ecosistema está... Son cuatro elementos del ecosistema. El segundo elemento es la aplicación GDMS, Grandstream Device Management System, que es un sistema de administración de dispositivos de Grandstream que voy a poder administrar y configurar y aprovisionar desde la nube a un conmutador en específico, dependiendo del plan, por medio de esta plataforma. Obviamente, terminales Grandstream, teléfonos IP Grandstream, ATAS Grandstream, Gateway Grandstream, todos los... La mayoría de los modelos que nosotros manejamos los van a poder administrar y aprovisionar desde la nube, como si fuera un cero config, los que ya conocen algo acerca del tema de configuración de la PBX, algo similar al cero config, pero trabajándolo desde la nube. Un ejemplo, oye, pues yo le vendí un teléfono, estoy en México y lo vendí en Ciudad de México y lo vendí en Veracruz, por ejemplo. Yo envío el teléfono o le digo al partner o al distribuidor, yo como integrador, que envíe el teléfono a Veracruz, le llega al cliente, al cliente le digo, ¿sabes qué? Pásame la dirección MAC y el número de serie del teléfono. Yo desde mi oficina lo doy de alta en el GDMS, que yo como integrador doy como servicio. Y ella tiene el computador, ya se generó la extensión, o la genero yo mismo directamente desde la plataforma GDMS entrando al computador. Ahorita les explico cómo va a ser ese tema. Y desde ahí genero la extensión y después guardo la configuración y la aplico al teléfono. Esa extensión la aplico a ese teléfono que acabo de dar de antes en el GDMS. El cliente le digo nada más que lo conecte a la energía eléctrica, lo conecte a Internet, va a la nube, va al GDMS, descarga la configuración, se aplica el número de extensión nuevamente y a partir de ahí está operando. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder administrar de manera remota las extensiones y aprovisionar de manera remota las extensiones a un PBX en específico que está ligado a mi cuenta de GDMS. Entonces, ¿en qué entra dentro del ecosistema y ha enfocado al Remot Connect el GDMS? O sea, ¿para qué me sirve el GDMS? O sea, ¿por qué forzosamente tengo que darlo de alta a la plataforma GDMS si yo quiero utilizar el plan Remot Connect? Muy sencillo. El GDMS, una vez que yo agrego el UCM a mi cuenta de GDMS, lo que hace el GDMS es internamente comunicarse, digamos, con nuestra base de datos interna, Remot Connect. Y lo que hace el Remot Connect es responderle a GDMS, a GDMS este UCM tiene el plan básico. Entonces, lo que hace aquí es, ah, bueno, tiene el plan básico, tiene tantas extensiones o dispositivos remotos que puede tener configuradas o tener configuradas de manera remota sin ningún costo y se va a poder registrar. Tiene administración también con ciertas características limitadas porque maneja el básico, el cual es gratuito y en esta parte entra el Remot Connect. Básicamente eso es lo que hace en este proceso. Una vez que llega a este proceso, pues obviamente el usuario va a poder, o el cliente final va a poder conectarse a través de la aplicación Grandstream Wave. Hay dos maneras de conectarse a través de la aplicación Grandstream Wave. Una es, por ejemplo, de manera local. Yo puedo estar trabajando de forma local, es decir, yo estoy en la oficina, está el conmutador obviamente en la oficina, yo estoy como trabajador, tengo mi extensión física en mi escritorio, tengo mi teléfono DEC en mi escritorio, inalámbrico, y tengo en mi computadora la aplicación Grandstream Wave también. El registro de esta aplicación, cuando yo estoy de manera local, si yo no quiero utilizar un dispositivo, o no quiero que me cuente como un dispositivo remoto, el registro de esta extensión tendría que ir hacia la dirección IP local del conmutador. De esa manera, si ese usuario siempre va a estar trabajando en la oficina, puede utilizar la aplicación sin que cuente como un dispositivo remoto, porque está registrado a la IP local del conmutador. Sin embargo, hay otro cliente que utiliza, digo, otro usuario, otro trabajador que utiliza la computadora, utiliza la aplicación Grandstream Wave, que ahorita les voy a mostrar las características que tiene esta aplicación, se puede registrar de manera remota y de manera local, apuntando al dominio que nos va a dar el Remote Connect, o que podemos personalizar con la plataforma Remote Connect. Hay diferentes tipos de personalización, más adelante les explicaré acerca de ello. La aplicación Grandstream Wave la puedo utilizar de manera local y de manera remota. O sea, hasta este punto, no necesariamente el dispositivo como tal, el Grandstream Wave, la aplicación, tiene que estar sí o sí de forma remota, lo puedo utilizar de forma local, y no me va a contar como un dispositivo remoto. Y la utilizo de forma remota, apuntando al dominio del Remote Connect, lo voy a poder, lo voy a poder, bueno, en este caso va a contar como un dispositivo remoto. Es muy importante aquí que conozcan el ecosistema. Obviamente algunos ya tienen conocimiento de lo que es el GDMS, qué tengo que hacer para dar de alta el conmutador, entonces partiendo de que al cliente le llegó, o yo como integrador lo vendí, lo agrego al GDMS, inicio sesión, pongo el número de serie, perdón, la dirección MAC, la contraseña inicial del conmutador, y después de ahí empezamos a gestionar el PBX, una vez que el PBX ya está conectado a internet. Esto es, yo lo puedo dar de alta de manera remota, el PBX no está físicamente aquí conmigo, se lo mande a un cliente, el cliente ya lo conectó a internet, y yo desde acá empiezo a hacer toda la configuración. ¿Qué tipo de configuración? Total. Rutas, troncales SIP, troncales analógicas, número de extensión, IBR, etcétera. Toda esa parte la voy a poder configurar a través del GDMS. Ahora, UCM Remot Connect, que es el tercer elemento que ahorita les mostré del ecosistema, que es lo que hace como tal el Remot Connect. Pues básicamente nos facilita el registro de extensiones remotas. O sea, facilitar el registro de extensiones remotas, hablo de que yo no ocupo ya configurar un router con VPN, y que los clientes, en este caso los que van a utilizar la aplicación Wave, o el teléfono que esté registrado remotamente, le tenga que configurar una VPN fortesamente. Ya no requiero configurar yo como integrador, si ya nada más estoy vendiendo, u ofertando la UCM. Ya no requiero entrar al firewall, o decirle al cliente, ¿sabes qué? Abre estos puertos, porque las extensiones remotas se van a registrar en este dominio, y una vez registrados, tengo problemas de que, oye, pues genero la llamada, no hay audio entrante, no hay audio, el que llama no tiene audio, no tiene audio al externo, hay Wangway Audio, como se le conoce, y es todo un tema para dar esa solución de extensiones remotas. Lo que hace el Remot Connect es ofrecer un firewall, digamos, estamos siempre activos, un NAT automático, que lo que hace es, el UCM está en constante comunicación con el servidor de GDMS, de tal manera, que nunca, obviamente no pierde comunicación, y de esa manera, mientras esté conectado a internet el equipo, voy a poder registrarme al computador como una extensión remota, y poder configurarlo de forma remota. UCM Remote Connect, que está detrás de UCM Remote Connect, bueno, trabaja a través de Amazon Web Service, tiene un 99% de confiabilidad, entonces, tiene también, este, un respaldo en la nube, es fácil de usar, es personalizable, al decir que es personalizable, es que los planes que ahorita les voy a mostrar, no van enfocados, un ejemplo, ay, Mario, pues es que yo tengo el UCM 6300A, que es el más pequeño, el equipo más pequeño, ¿puedo yo contratar el plan más alto? Pues sí lo puedes contratar, no hay ningún problema, que el plan más alto te va a dar 400 dispositivos registrados, el único tema es que el UCM, el UCM 6300A te soporta 250 extensiones, o 250 dispositivos, no sé llamarle, entonces, en este caso, pues sí, puedes tener el más alto, sin ningún problema lo puedes tener, pero te vas a ver limitado, porque solamente tiene 250 extensiones que vas a poder configurar en la UCM 6300A, es un ejemplo, entonces, a eso le llamamos que es un plan personalizable, oye, pero es que yo tengo el UCM 6308, el más alto, el conmutador más grande, que soporta 3,000 extensiones, pero yo no requiero 400 dispositivos remotos registrados, ¿puedo contratar el plan más económico? Sin ningún problema, también lo puedes hacer, puedes tener el más alto, puedes tener el más pequeño, sin ningún problema, no varía de acuerdo al modelo de conmutador que tú manejes, eso es importante, ahora, por último, acerca del ecosistema, tenemos la aplicación Wave, que quizá a lo mejor ya la conocen también, básicamente, esta aplicación es nuestro corazón de comunicaciones unificadas, y desde aquí yo puedo recibir, realizar llamadas, tener reuniones, ver el estado de presencia, si la extensión está ocupada, si está en llamada, etcétera, eso lo puedo visualizar, es compatible con diferentes, con headsets, con webcams, trabaja con Windows y con Mac, como una aplicación, es decir, ya instalable, no necesito entrar a una página de internet, por ejemplo, como hay que habido, que está basado en WebRTC, y ustedes no necesitan instalar nada, en este caso, como ya es una aplicación de colaboración, similar a un Microsoft Teams, similar a un Zoom Teams, por ejemplo, ya tengo que tener instalada esta aplicación, y desde ahí, cuando inicia la computadora, inicia la aplicación, o el programa, y se registra la extensión, y a partir de ahí, yo puedo tener mensajera instantánea, programa reuniones con internos, con externos, cuando yo programo una reunión similar a IPv.talk, de forma externa, yo solamente coloco el correo electrónico del cliente al que deseo invitar, a través de la aplicación Web, a ese cliente le llega un correo electrónico, que está invitado a tal reunión, le da aceptar, llega la fecha y hora, se une a esa reunión, y lo va a poder hacer dependiendo del plan que yo maneje de Remote Connect. Entonces, las reuniones, se pueden manejar reuniones con internos, y reuniones con externos, no necesito ya de una aplicación de terceros, o una aplicación adicional, para ofrecer una reunión con un cliente externo, sino, con el mismo Remote Connect, utilizando nuestro computador, podemos tener reuniones con clientes, unas reuniones web, que ahorita se han popularizado, en esta etapa que estamos viviendo, o que vivimos, hace tiempo, ¿no? Las videoconferencias que podemos tener a través de Web son en Full HD, el audio es en HD, trabaja, el Web trabaja a través del codec Opus, teléfono, si el computador, puede trabajar con cualquier codec, tipo de codec estándar que tenemos hoy en día, para mejor calidad, obviamente, sería el G722, y obviamente, el codec Opus, que te ayuda para el tema de ancho de banda, bajar o estar monitoreando, digamos, el ancho de banda. Entonces, el ecosistema como tal, o el diagrama, el esquema del Remote Connect, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera, si a grandes rasgos, en la oficina del cliente, en la oficina del cliente tenemos el computador, tenemos los teléfonos inalámbricos de escritorio, tenemos salas de videoconferencia, todo esto lo tenemos, obviamente, en la oficina, tenemos un firewall, con este firewall, pues no necesitamos entrar a configurar, no necesitamos entrar a configurar VPNs tampoco, el UCM se conecta al GDMS, va a Remote Connect, Remote Connect tiene un dominio, que por ejemplo, es grandstream.a.gdms.cloud, y a partir de ahí, la aplicación, o teléfonos físicos, de manera remota, se van a poder registrar este dominio, apuntan al PBX, se registran como extensión, y pueden tener, y realizar llamadas entre ellos. Pueden tener conferencias, etcétera, Básicamente, eso es lo que hace el esquema de Remote Connect. Y bueno, veo que ahí hay varias preguntas acerca de los planes, pues bueno, estos son los planes que nosotros estamos ya manejando, que fueron lanzados a partir del 30 de junio, pueden ser comprados, y en total, son cinco planes, de los cuales cuatro planes son con costo, nos vamos a enfocar primeramente en el plan, en el plan básico, y tenemos que ser el plan free, no tiene ningún costo, y aquí resalto las características que fueron importantes, ¿no? ¿Qué ofrece un conmutador o qué se ofrece cuando yo compro un conmutador hoy en día? Yo compro un UCM 6302, por ejemplo, a partir de que yo lo enlace o lo registre a una cuenta de GDMS, voy a tener, a partir de que yo lo enlace, ¿qué pasa? Yo compré el conmutador hoy, lo voy a utilizar en septiembre, o lo voy a instalar en septiembre, si yo hoy lo doy de alta en la cuenta o en mi cuenta de GDMS, ese conmutador a partir de hoy empieza a contar un periodo de prueba de tres meses para el plan plus, ¿ok? Eso es a partir de que yo, este plan o este periodo de prueba del plan plus inicia a partir de que yo lo registre a mi cuenta de GDMS. Ahora, tengo un conmutador que lo compré en marzo, ¿no? Y yo tenía o estaba trabajando con el plan beta que me da 36 dispositivos registrados. Entonces, ¿qué va a pasar en esos, en ese tipo de escenarios, en esos clientes? Bueno, hoy en día la beta o ese plan se les va a extender 30 días más. Es decir, a final de julio, el último día de julio, o bueno, digamos que el primero de agosto, van a regresar o van a bajarse al plan básico. ¿Ok? Ya el plan básico les va a permitir 10 dispositivos registrados con dos sesiones simultáneas. Ojo que son sesiones no llamadas concurrentes, porque por ahí estoy viendo el chat de algunos de ustedes ahí, estoy visualizando que preguntan mucho acerca de las llamadas concurrentes. no hay, como tal, el concepto no son llamadas concurrentes, perdón, son sesiones concurrentes o sesiones simultáneas para que lo tomen en cuenta y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con una sesión, cuál hay de diferencia con una llamada. Entonces, en el plan básico tenemos 10 dispositivos registrados, dos sesiones simultáneas por estos 10 dispositivos registrados. Si tengo el computador UCM 6300A y tengo 250 extensiones que puedo yo generar, bueno, voy a poder generar los 250 números de extensión y de esos 250 números de extensión los 10 dispositivos van a poder estar registrados de manera remota con el plan free o con el plan gratuito, el cual no tiene un límite como tal. Pero lo que sí tiene límite es la capacidad o la cantidad de llamadas, bueno, el tiempo en conversación por llamada y el tiempo en conversación por el día, porque realmente estamos hablando de un plan free, gratuito, tal como se hace en algunas aplicaciones de reuniones, que puedes hacer reuniones de 40 minutos o reuniones de hasta 50 minutos, ¿no? En este caso nosotros ofrecemos el plan free, el plan básico y que cada llamada o reunión llamada entrante o saliente del dispositivo remoto no puede durar o no va a durar más de 20 minutos, pasando esos 20 minutos la llamada se va a cortar o se va a terminar. En total, durante el día, si estoy utilizando el plan frío básico, va a tener un tiempo máximo de conversación en el día de dos horas. Esto estamos hablando del plan básico. Aparte de administración, pues el limitada, al decir que es limitada, es, por ejemplo, hoy en día, nosotros, si yo tengo 200 extensiones del computador, lo doy de alta en el GDMS, esas extensiones del computador se van a copiar directamente a la plataforma de GDMS. Ustedes se van a preguntar a mí, pero ¿qué me sirve eso? Bueno, pues eso te va a servir para cuando tú mandes un teléfono a un usuario que va a estar de forma remota, que no están en las oficinas y tú se lo enviaste, lo vas a poder configurar con dos o tres clics, que es el aprovisionamiento en la nube, ya que la extensión está copiada y configurada en el GDMS o autoconfigurada en el GDMS, simplemente con dos o tres clics se registra ese dispositivo con el número de extensión que yo le diga. Eso yo no lo voy a poder hacer con el plan básico, por eso a eso le llamamos que está muy limitado. Sí lo voy a poder hacer con el plan plus, con el plan pro, con el plan business, con el enterprise, pues eso ya tiene una administración pues obviamente ya completa. Ahora, pasamos al plan plus. Estos precios que ustedes ven acá son precios de lista, como lo ven en la tabla, son precios de lista. El plan plus tiene el costo anual, son costos anuales, no vamos a tener planes que se manejen de forma mensual, todo es de forma anual y todo es vendido a través de canales autorizados, ¿no? O canales arquitectos. El plan plus, 195 dólares por año, la cantidad de dispositivos registrada son 50, ojo también aquí un punto importante, son dispositivos, no números de extensión. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy simple, la UCM por número de extensión se pueden registrar hasta 10 dispositivos por extensión. Puedo tener mi tablet, puedo tener mi celular, puedo tener mi computadora, puedo tener mi teléfono de escritorio, un teléfono IP inalámbrico. Entonces, en total, la UCM por extensión puede soportar hasta 10 dispositivos registrados, ¿ok? Si yo tengo el plan free y tengo la extensión 100 que tiene registrados de manera remota 10 dispositivos con el número de extensión 100, ¿cuántos dispositivos voy a poder configurar adicionales a esos 10 que pertenecen a un solo número de extensión? Ninguno, porque estamos hablando que son dispositivos, no números de extensión, ¿ok? Tanto sesiones son diferentes, la sesión es muy diferente a una llamada como el dispositivo es muy diferente al número de extensión, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando que son 50 dispositivos con 8 sesiones simultáneas, ¿ok? Ya no hay ningún límite por llamada, no hay límite de conversación por día, la administración es completa y me ofrece un giga de almacenamiento que este giga de almacenamiento está enfocado para backups, sobre todo para backups, pero también podemos hacer grabaciones de llamadas directamente, directamente en el Promoconnect, en el GDMS. ¿Cómo puedo revisar esas grabaciones? Entro al GDMS.cloud, pongo mis credenciales, me voy a la sección de los UCMs y desde ahí yo voy a poder visualizar o generar un backup directamente o visualizar todas las grabaciones de computador específicamente. siempre y cuando llegue a un giga de almacenamiento. El plan pro es el siguiente plan, el costo es de 299 dólares por año, ojo, no estamos hablando de año calendario, si hoy yo compro un plan el día de hoy, pues bueno, va a vencer el día 6 o el día 5 de julio del 2023, mi último día de ese plan. Entonces, no es un año, digamos, calendario, no tiene que ser forzosamente de enero a diciembre, yo lo puedo comprar en cualquier momento y a partir de ahí inicia mi fecha o es el inicio del plan y obviamente el final de ese año es el mismo día del siguiente año. En el plan pro, 299 dólares, 100 dispositivos registrados de forma remota, ahorita yo tengo un diagrama donde les voy a explicar qué nos referimos de un dispositivo local a qué nos referimos con dispositivos para que se entienda un poco más y una gráfica, un esquema también de las sesiones concurrentes versus llamadas. Sesiones, estamos hablando de 16 sesiones, estas 16 sesiones son llamada entrante y llamada saliente, una conferencia de audio o una conferencia, digamos, hasta 16 sesiones. ¿Ok? Se va a quedar más explicado que antes que les muestre yo los escenarios. Igual no tenemos ningún límite en conversación, nada de este tipo y aquí ya tenemos 2 gigas de almacenamiento. Aquí vamos a manejar 2 gigas de almacenamiento para backup, para grabaciones de llamadas de la nube, es un ejemplo. Luego vamos al business que son 469 dólares por año, 200 dispositivos registrados y 32 sesiones simultáneas. El almacenamiento ya sube a 5 gigas. El lado del enterprise son 829 dólares por año, estos son precios de lista nuevamente de este momento, 400 dispositivos remotos con 64 sesiones simultáneas y aumenta a 10 gigas de almacenamiento. Aquí ya viene incluido un complemento que es de mensajería instantánea en la nube para unificar varios conmutadores de diferentes sucursales y que en la aplicación puedan tener comunicación vía chat entre esos 3 o 4 o 5 conmutadores para el enterprise ya está incluido este complemento. Con el plan pro y con el plan business voy a poder contratar. Yo tengo un plan pro y no voy a poder contratar este adorno. Ahorita yo tengo una diapositiva donde les explico qué es lo que hace ese complemento. Preguntas que pueden surgir acá y que por ahí veo que algunos se están preguntando. Oye Mario, yo tengo un proyecto donde requiero tener mil dispositivos registrados. No son 3 sucursales, 5 sucursales, 5 sucursales y el plan más alto que ustedes ofrecen son 400 dispositivos registrados. A mí me están pidiendo mil dispositivos registrados por conmutador. ¿Es posible ofrecerlo o es posible más bien hacerlo? Si es posible que hace digamos un plan en este caso dependiendo del plan dependiendo del proyecto ya vemos la capacidad y cuántos UCMs van a ser cuántos dispositivos van a ser y podemos hacer no un plan generar un plan por así decirlo sino hacer una venta por proyecto por así decirlo del Reumu Connect para ciertos conmutadores o ciertos clientes. Obviamente tenemos que ver todo el tema del proyecto y todo lo que se requiere en cuestión de dispositivos por computador pero si es posible para eso obviamente en cada región de Latinoamérica pues tenemos hay un distribuidor y ese distribuidor tiene contacto directamente con nosotros y así es como nos podemos bajar o personalizar por así decirlo un plan. No se va a hacer digamos todos los días o todos los meses tenemos que ver qué tipo de proyectos son las capacidades que se requiere este computador pero la respuesta es si se puede simplemente hay que validarlo y revisarlo claramente con el distribuidor y el distribuidor lo damos con nosotros pero eso sí es posible. Bien otras características lo que está en palomita digamos el check quiere decir que ya lo incluye o que se incluye en el plan entonces tenemos que resalto bueno una es el plan básico o el plan feliz no tiene ningún tipo de una de estas características que voy a mencionar de las cuales está la personalización del dominio ¿a qué me refiero con personalización del dominio? Bueno la personalización del dominio nosotros ofrecemos los últimos dígitos de la dirección mac.e o .a .gdms.ca ese es el servidor en el plan básico yo voy a tener que apuntar directamente a ese dominio es decir los últimos dígitos de la dirección mac.a .gdms.ca que es el servidor a donde está digamos estoy apuntando ¿puedo personalizar esos dígitos de la mac en el plan básico? no lo puedo hacer si tengo un plan plus o un plan pro business o enterprise lo puedo hacer sí ¿qué es lo que puedo personalizar? en lugar de que sean los dígitos de la mac yo voy a poner ejemplo grandstream mexico.a .gdms.ca mis usuarios yo les digo ah mira para registrarte a tu extensión de forma remota bajaste a tu aplicación aquí en el donde dice dominio o url de registro pones grandstreammexico.a .gdms.cloud en usuario pones tu número de extensión y la contraseña la que te envió tu correo electrónico ya con eso el usuario se va a poder registrar sin ningún problema ese dominio los teléfonos también van a apuntar a ese dominio grandstreammexico.a .gdms.cloud voy a poder autoconfigurar o configurar de manera remota a través de gdms con solo dos o tres clics sin necesidad de entrar a la interfaz del teléfono eso es un punto ahí a resaltar otro punto es el WebRTC trunk nosotros podemos generar un WebRTC trunk también utilizando el remote connect que es muy muy similar o casi igual a registrar una trunk al zip lo voy a poder realizar ahorita les explicaré cómo clica o cómo cuenta este WebRTC trunk pero eso lo puedo hacer con cualquier plan que tenga yo de pago y obviamente hay características que ya son más empresariales cómo es la personalización completa del dominio es decir que en lugar de que sea grandstimexico.a.gdms.cloud yo subo un certificado directamente certificado web a gdms o a la puerta de un connect y en lugar de tener ese dominio de .a.gdms.cloud yo puedo tener no sé grandstimexico.a.gdms.cloud yo apunto o grandstimlatam.com por ejemplo yo apunto directamente a la interfaz del Wave de ese conmutador por eso estoy haciendo una solución más empresarial puedo personalizar logos por ejemplo puedo personalizar logos del conmutador sí a ver me me dicen que tengo un problemito ahí de de audio a ver vamos a voy a hacer aquí a ver ahí me escuchan mejor me pueden apoyar vía chat si me escuchan mejor por favor perfecto gracias gracias creo que ya 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 ok el audio déjenme voy a hacer un cambio de micrófono a ver ahí si me escuchan bien por favor ok excelente bueno gracias vamos bueno les comentaba la personalización personalización de los logos nosotros en el en el UCM y en el y en el y en el remote connect en la aplicación wave más bien podemos personalizar los logos es decir que no me parezca el logo de grandstreet que en la UCM cuando entre no me diga UCM 6300 sino que me diga ahora grandstreet méxico por ejemplo eso se puede personalizar que más los logos del wave por ejemplo que también que dice grandstreet wave o grandstreet inc pues bueno que ahora aparezca el nombre del cliente que en lugar del logo wave aparezca el logo de de la compañía eso lo puedo hacer con los planes los planes empresariales que sería el business y el enterprise ok ahora hay un addon hay un addon que es el de mensajería instantánea que les comentaba que el enterprise el plan más alto ya lo tiene incluido sin embargo el pro y el business son compatibles con ese addon y se puede comprar por complemento y tenemos otros complementos que son adicionales al plan que podemos adquirir ok y aquí les voy a mostrar un ejemplo bueno les voy a decir un ejemplo yo tengo por ejemplo el plan básico no estoy pagando un plan para extensiones remotas o para dispositivos remotos pero yo requiero la administración para aprovisionar teléfonos de forma de forma remota que no lo pueda hacer con el plan básico no lo voy a poder realizar bueno para el plan básico ustedes pueden contratar comprar un complemento que va a costar 49 dólares al año precio de lista y me va a permitir el plan básico seguir teniendo mis 10 dispositivos registrados con mis 2 sesiones simultáneas pero ya voy me va a agregar un giga de almacenamiento en la nube para ese computador tal que le estoy comprando el complemento lo que se requiere para un plan y para comprar un complemento es la MAC y como va casado el complemento y el plan o el plan o el complemento la dirección MAC del UCM esa no es transferible va casado directamente con la dirección MAC yo puedo tener el plan básico tengo un giga de almacenamiento y obviamente voy a tener las opciones de administración que tengo con los otros planes que no tengo con el plan free con el plan básico por 49 dólares al año ahora tengo ya el de administración yo requiero solamente 10 dispositivos remotos registrados remotos y 2 sesiones simultáneas me parecen perfectas con el plan básico ya tengo el complemento de administración en la nube o de administración para el plan básico no estoy pagando un plan simplemente pago el add-on de administración pero también puedo comprar el add-on de 150 gigas de almacenamiento supongan ustedes oye pues es que tengo 2 dispositivos remotos solamente y esas 2 personas son los que reciben las llamadas del call center un ejemplo y están remotos y reciben llamadas a diario que son llamadas rápidas entonces esas llamadas yo las quiero grabar bueno puedo agregar un complemento que es el de 50 gigas de almacenamiento para agregarlo al plan al conmutador que tiene un plan básico y que también tiene un complemento de administración eso se puede agregar es decir puedo agregar 2 complementos a un conmutador no hay ningún problema en el plan plus pro business pues bueno ya puedo agregar el de 50 gigas de almacenamiento el plan de administración no aplica porque este plan de administración ya lo trae incluido digamos en los planes más altos y el de mensajería instantánea es compatible únicamente con el plan pro y con el plan business en el plan enterprise ya viene incluido y tiene un costo de 79 dólares por año ok ahora vamos a explicar lo de los escenarios de un dispositivo local versus un dispositivo remoto para que se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de dispositivos que no son extensiones son dispositivos ok tenemos obviamente la oficina o el corporativo donde tenemos un conmutador una UCM y en ese UCM pues bueno hay dispositivos locales que son teléfonos IP de escritorio pueden ser teléfonos IP inalámbricos teléfonos de ATAS etcétera todo lo que podamos conectar del lado de la oficina o donde está el corporativo ahí tenemos las extensiones de forma local entonces estos equipos cuentan como un dispositivo local registrado al computador el computador pues obviamente está registrado en GDMS tiene un plan de remote connect que dependiendo del plan voy a poder tener una cantidad específica de dispositivos registrados de forma remota tengo un usuario que está registrado ese computador este usuario está de forma remota trabajando por el remote connect con su computadora y tengo un usuario un segundo usuario que trabaja con un número con su número de extensión en un dispositivo inalámbrico que puede ser un wifi un WP tengo dos dispositivos registrados de manera remota extensión 100 y extensión 101 ¿qué pasa si este usuario dice oye yo me quiero llevar la computadora y me quiero llevar también un teléfono inalámbrico entonces quiero trabajar con la computadora y con mi teléfono IP inalámbrico bueno este teléfono IP inalámbrico ese teléfono IP inalámbrico va a contar como dispositivo registrado de forma remota entonces voy a tener la computadora el teléfono del otro usuario y el dispositivo adicional que tiene la extensión la extensión 100 entonces ¿cuántos dispositivos voy a tener registrados de forma remota? pues van a ser 3 en ese ejemplo pero en el ejemplo que ya vemos aquí ya como tal en la imagen son 2 dispositivos registrados si yo tengo el plan básico voy a poder tener de este lado de forma remota 10 dispositivos si tengo el plan los 50 dispositivos si tengo el plan pro 100 dispositivos el plan business 200 y el plan interface 400 dispositivos registrados de forma remota a este conmutador estos dispositivos que están acá de forma local pues como tal no cuentan en el remote connect porque no están registrados de forma remota ok bien ahora pasamos al tema de las sesiones concurrentes que eso es un eso si tenemos debemos de tenerlo muy claro que no son llamadas son sesiones sesiones concurrentes y partimos de que igual está el conmutador en el corporativo ese conmutador pues tiene acceso a la PSTN por medio de un troncal CIP por medio de un troncal E1 por medio de una troncal analógica o está utilizando el WebRTC trunk por ejemplo bueno eso lo hacemos en el UCM de forma local por así decirlo está trabajando con esas troncales y tenemos dos dispositivos remotos que son los mismos dos dispositivos que hablamos en el slide anterior ahora estos dos dispositivos que están registrados de forma remota suponiendo que el usuario que tiene el teléfono hace una llamada hacia la PSTN aquí tenemos la línea amarilla hace una llamada al computador obviamente toma línea y llama a un cliente fina llama un número celular o llama un número de oficina que es de un cliente ¿cuántas sesiones se están ocupando en el remote connect? solamente una sesión ¿cuántas llamadas hay? pues hay solamente una llamada entre estos dos dispositivos registrados solamente hay una sesión y hay una llamada activa pero ¿qué pasa? si la extensión 101 le llama a la extensión 100 son dos dispositivos registrados este UCM tiene el plan básico tenemos dos dispositivos registrados y estos dos dispositivos se llaman entre sí extensión 101 llama extensión 100 ¿cuántas llamadas simultáneas tendría? solamente una llamada simultánea ¿ok? pero ¿cuántas sesiones concurrentes o sesiones simultáneas están pasando por el remote connect o hay en este momento? tenemos una sesión que va del teléfono 1 de la extensión 101 al computador y tenemos otra sesión que va de la extensión 100 al computador o del computador a la extensión 100 es decir esta sesión pasa por el remote connect y esta sesión pasa por el remote connect ¿cuántas sesiones tengo activas cuando se están llamando dos dispositivos que están registrados al remote connect de manera remota entre ellos son dos sesiones con una sola llamada activa ¿sí? porque estos dos están en conversación pero tengo dos sesiones concurrentes si yo tengo el plan básico y me permite dos sesiones y tuviera otros ocho dispositivos acá registrados de forma remota ¿voy a poder generar otra llamada? no voy a poder generar otra llamada ¿por qué? las dos sesiones ya están ocupadas entre estos dos personas que están registradas de forma remota y que están hablando entre sí ese es el concepto de sesiones en el plus si ellos dos están llamando voy a poder tener otras seis sesiones disponibles para generar una llamada en el plan pro 16 sesiones en el plan business 32 sesiones y en el plan enterprise 64 sesiones entonces esa es la diferencia entre sesiones concurrentes versus llamadas concurrentes aquí está el claro ejemplo si estos dos estuvieran en llamada fuera una sola llamada concurrente pero estamos hablando que son dos sesiones como tal aún y cuando haya una sola llamada concurrente ahora otra pregunta que pudiera que pudiera surgir o que bueno surge es oye Mario pues yo tengo dos conmutadores tengo un cliente con dos oficinas dos sucursales estas dos sucursales las tengo enlazadas entre sí puedo utilizar ese enlace entre esas dos entre esos dos conmutadores los puedo enlazar a través del dominio del remote connect por ejemplo este es monterrey punto grandstream punto e punto gdms punto cloud y este es mexico punto a punto gdms punto cloud ambos están registrados al remote connect los puedo enlazar entre sí utilizando estos dominios sí es posible los puedo configurar hago un troncal SIP PIR entre estos dos dos conmutadores y ya tenemos el enlace entre las dos entre los dos conmutadores y podemos llamarnos de forma transparente extensiones 100 pueden llamar a la extensión 200 y extensiones 200 pueden llamar a las extensiones 100 como es una troncal SIP PIR no ocupa un dispositivo o sea no se están registrando entonces no cuentan como dispositivos del plan del remote connect pero de acuerdo a este esquema o este diagrama tenemos un usuario que está registrado de forma remota al computador de Monterrey tenemos otro usuario que está registrado de forma remota al computador de México tenemos el usuario de Monterrey tiene la extensión 100 el usuario de México tiene la extensión 200 este usuario puede llamar a cualquiera de estas extensiones de forma local sin ningún problema ahí donde entra la parte de las sesiones que vimos en el slide anterior igual este usuario de PBX como pertenece de Monterrey puede llamar a cualquier extensión de Monterrey de forma local sin ningún problema o si estuvieran de forma remota que fue en el slide que vimos anteriormente ahora ¿qué pasa si la extensión 100 que es un dispositivo registrado de forma remota al computador de Monterrey llama a la extensión 200 que está registrado como esa extensión 200 está registrado al computador de Ciudad de México hay una llamada activa entre estos dos computadores obviamente pero si hablamos de los planes si cada uno tiene el plan básico perdón si cada uno tiene el plan básico pues cuántas sesiones estoy utilizando en este en este momento si los dos computadores tienen el plan básico me van a permitir 10 dispositivos registrados si tengo uno y me van a permitir dos sesiones aquí y dos sesiones acá ok porque cada uno tiene el plan básico estamos hablando de sesiones hay una llamada activa entre este usuario y este usuario decir a la 200 cuántas sesiones estoy ocupando en total se están ocupando cuatro sesiones ok cuatro sesiones dos del lado de Monterrey y dos sesiones del lado de Ciudad de México sin embargo tengo una sola llamada activa entonces ahí es donde queda más claro y no son llamadas concurrentes sino son sesiones concurrentes o sesiones simultáneas ahora ¿por qué son dos aquí y son dos acá? bueno la llamada del usuario remoto o del dispositivo 100 pasa por el remote connect el remote connect lo manda al computador ok aquí ya tengo una sesión otra sesión y este computador perdón si es una sola sesión perdón una disculpa una sola sesión y este computador para contactar al dispositivo 200 va otra vez al remote connect llega al conmutador de la Ciudad de México y el conmutador de la Ciudad de México enlaza al dispositivo remoto entonces son dos sesiones acá es una sesión de este dispositivo que pasa por el remote connect otra sesión de este dispositivo de conmutador que pasa por el remote connect la sesión de este conmutador es la llamada que se recibe es una sesión y la llamada que le está enviando al dispositivo al dispositivo 200 entonces aquí estamos hablando que son dos sesiones por el conmutador de Ciudad de México y dos sesiones por el conmutador de Monterrey esta extensión la 101 puede marcar en ese momento que está una llamada establecida en Testros 2 puede marcar la extensión 201 no va a poder marcar porque las dos sesiones ya están ocupadas en ambos lados igual al revés oye Mario tengo otro dispositivo registrado estos dos siguen en llamada tengo un segundo dispositivo registrado a Ciudad de México con la 210 ese dispositivo puede generar una llamada a un número local no porque ya hay las dos sesiones ya están topadas ya están topadas de este conmutador entonces no puede haber una tercera sesión a menos de que yo tenga otro plano obviamente entonces así es como como aplica entonces las llamadas como tal digo ahí luego que William hizo una una conclusión 5 llamadas concurrentes con 50 sesiones simple pues no aplica así porque pueden ser llamadas hacia la PSTN y si es una llamada hacia la PSTN pues no son dos sesiones es una sola sesión del dispositivo remoto entonces ahí ahí sí sí tomar bien en cuenta esa pues las los esquemas los diagramas para que quede un poquito más más claro ahora ¿cómo funciona o para qué es la mensajera instantánea este add-on que ya lo incluyen en los en los en los enterprise en el plan enterprise tenemos igual dos conmutadores ya los tenemos enlazados entre sí a nivel de voz a nivel troncal entonces esta extensión puede llamar a la extensión de acá y viceversa pero ahora yo tengo el plan pro o el plan business y les llega la llamada a ustedes y dice oye ¿sabes qué? pues está muy raro porque yo sí puedo llamar a las extensiones de la sucursal 2 y de la sucursal 2 me pueden llamar a mí pero si yo en mi aplicación wave busco en Mario Hernández que pertenece al conmutador de la sucursal 2 no lo encuentro pero si le llamo marco número 201 si entra la llamada en la sucursal 2 ¿por qué pasa eso? bueno lo que pasa es que el wave la aplicación wave de cada conmutador únicamente va a visualizar contactos del mismo conmutador ok si aquí hay 100 extensiones las 100 extensiones se las va a poder visualizar desde la aplicación wave lo mismo acá pero yo no voy a poder visualizar los contactos o los números de extensión en el wave y poderle enviarle un chat a alguien de la sucursal 2 si yo no tengo este add-on o este complemento ¿y qué hace ese complemento? pues ese complemento lo que hace es o lo que permite es comunicarnos vía mensajería instantánea entre contactos de la sucursal 1 y contactos de la sucursal 2 utilizando la aplicación wave para eso yo requiero de un complemento y ese complemento si yo no tengo los planes de entreprise en cada conmutador pues tiene un costo y el costo va por conmutador que voy a tener enlazado entonces de esta manera yo puedo enviar o buscar un contacto si estoy en el pbx de la sucursal 1 buscar un contacto de la sucursal 2 enviar un mensaje a la sucursal 2 enviarle archivos y generar llamadas también obviamente que ya lo tenía todo eso lo voy a poder hacer con el complemento de mensajería instantánea o el cloud IEM este cloud IEM es compatible con el plan pro y con el plan business y los planes enterprise ya lo tienen incluido este diagrama ¿cuántos addons va a requerir? va a requerir un addon por conmutador cloud IEM para podernos comunicar vía chat entre ambas sucursales ok entonces el costo de cada addon es de 79 dólares y que obviamente van a ser 79 dólares por sucursal o por computador más bien que vaya a enlazar entre sí vía chat ¿no? así es como aplica ¿no? ahora por último recordarles el tema que es compatible únicamente con la UCM UCM 6300A o la serie audio que son estos modelos 00A 01A 04A 08A cada uno tiene sus sus capacidades distintas y la serie UCM 6300 que va en 0102 04 08 también cada dispositivo o cada equipo cada computador tiene diferentes características obviamente si yo tengo el equipo más pequeño el UCM 630102 y me soporta N cantidad de extensiones, o que yo me soporta 500 o 1.000 extensiones, puedo contratar, aunque sea el más pequeño, puedo contratar el plan más alto que es el enterprise, lo podemos hacer sin ningún problema. Preguntas que pueden, que a lo mejor surgieron, no las leí, pero a lo mejor surgieron. Si tengo un esquema de alta disponibilidad de dos conmutadores, UCM 6308, ¿cuántos planes necesito comprar? Yo debo de tener una configuración espejo en ambos conmutadores, y al tener una configuración espejo, pues tengo que tener el mismo plan, si tengo el plan plus en el PBX1, tengo que tener el plan plus en el PBX2, ¿no? Entonces, en un esquema de alta disponibilidad, que son entre dos equipos, yo debo de tener dos planes idénticos y obviamente la configuración idéntica, ¿no? ¿Los precios son anuales? Sí, correcto. ¿Escenarios? Pues bueno, nosotros podemos llegar a pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, corporativos, gobiernos, y bueno, obviamente que busquen interconectar sucursales, que tengan trabajadores remotos, gente de ventas, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos ofrecer con, o a ese tipo de clientes lo podemos ofrecer con los planes de Remote Connect, ¿ok? Bien, este, alguna pregunta, duda, antes de terminar, si quieren hacer la pregunta vía audio, pueden levantar la mano en este momento, y nosotros le habitamos el micrófono. A ver, vamos a ver, Guillermo. Te voy a habilitar el micrófono, Guillermo. Ya nada más tú activa lo de tu lado. Adelante, Guillermo. Si lo puedes activar de tu micrófono. Me parece que no lo activó. ¿Quién sigue? Bueno, Josué, Valenzuela. Voy a activar tu micrófono, Josué. Nada más de, tú también activa lo de tu lado. Ahí ya tienes el micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. A ver, Josué, perdón, es que no, ya, me repite la pregunta, por favor, una disculpa. Ya, hola, sí, ¿qué tal, cómo está? Consulta. A ver, los planes, como entiendo, son anuales, o sea, hay que renovar anualmente, pero ¿se puede contratar directamente desde el inicio por tres años? De momento, solamente puedes contratarlo por un año, de momento, de momento. Lo que pudieras hacer, por ejemplo, es mandar a lo mejor tres órdenes de compra con el distribuidor, ¿no? Entonces, te compra una y después aplica la renovación del segundo y la renovación del tercero. Entonces, ya tienes tres años directamente, ¿no? Pero así, por sí solo, tres años de golpe, no, no, en el sistema como tal de los distribuidores no es posible. Ya, ok. Y una consulta adicional. En el tema de ciberseguridad, estos, digamos, ¿tienen algún esquema de que, o sea, porque, por ejemplo, hemos tenido casos aquí con clientes de que han tenido problemas justamente con las centrales telefónicas, algo como de operación en las llamadas, pero es más, es un ataque que se les da mediante la ley pública desde la PSTN. Sí, correcto, correcto. Ajá, entonces, por ese lado, ¿en qué nivel de seguridad posee el sistema? José, esa pregunta es que ahí nos puede apoyar más, José. José, si me puedes apoyar ahí con esa pregunta sobre el nivel de seguridad. Sí, claro. Buenos días por aquí, José. Respondiendo a tu pregunta sobre la seguridad, sí, puedes estar seguro en cuanto al tema que comentas. Pues, primero que nada, todas las llamadas que se realicen a través del Remote Connect, todas van en sesiones cifradas TLS, ¿ok? Con grado bancario, estamos hablando de TLS de 1.3. Por otro lado, al no abrir tus puertos y dejar expuesta tu UCM hacia la IP pública, ¿ok? Por ahí no van a poder accederte mediante un intento de llamada fantasma, como lo conocemos, ese escenario que tú estás comentando, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar un sistema de NAT Traversal, ¿ok? El UCM va a reportar al LGDMS cuál es el puerto y cuál es el dominio cambiante, random, que va a utilizar para la comunicación, que va a cambiar por cada sesión, ¿ok? Ok. Ok, ok, entiendo, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, José. Gracias, José. ¿Quién más por acá? Creo que seguía, bueno, Fulvio Sánchez. Activé tu micrófono, Fulvio. Si gustas activarlo. De tu lado. Bueno, no lo activó. Vamos ahora con Omar. Omar Virne. Omar Virne, ¿puedes activar tu micrófono? Abajo viene un... Ahí ya lo activaste. Muchas gracias. La pregunta va por el lado de la encriptación. Entiendo que TLS lo utilizan para lo que es la señalización de la llamada, ¿verdad? Ahora, ¿todo el tráfico RTP va encriptado o va plano? Va encriptado. A ver, esa pregunta es para José. Sí. Va encriptado, ¿ok? Y va por el mismo túnel que va a manejar la sesión, ¿ok? O sea, el mismo túnel aleatorio del que estábamos hablando y también va encriptado como el resto de la señalización. Muy buen aporte ese detalle de Omar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Omar. Gracias. No, ¿qué tal? No hay de qué. ¿Qué más falta por acá? Alejandro. A ver, ahí. Activa un micrófono, por favor, Alejandro Delgado. Ya lo desactivé. Ahora de tu lado hay que desactivarlo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Qué tal? La duda es principalmente en las sesiones. Tú comentabas que cuando un dispositivo llama al UCM y sale por la PSTN, es una sesión. Es una sesión, sí. Cuando hablamos de dos dispositivos que se van a intercomunicar entre sí, son dos sesiones. Ajá, dos dispositivos remotos. No, sí, dos dispositivos remotos, correcto, son dos sesiones. Exacto. Entonces, porque yo en algún momento había visto esta topología y ¿no podría haber una llamada con tres sesiones? En el plan básico, en el plan free, no pudiera haber una llamada con tres sesiones en el plan free. Porque son solo dos sesiones simultáneas las que soporta el plan free. No puedes tener una tercera sesión, no puedes tener una tercera sesión, porque cualquiera de esos dos dispositivos, tú y yo estamos registrados al comutador de Monterrey y estamos teniendo esta llamada ahorita. Si tú decides, quiero agregar a un usuario final o quiero agregar a una extensión local que está registrada al comutador de forma local y tú lo quieres agregar, no aplica porque sería una tercera sesión. No te va a dejar hacer esa llamada, porque sería una tercera sesión y como en nuestro comutador tenemos el plan básico con dos sesiones que la estamos ocupando tú y yo, no vamos a poder una tercera sesión. Si ese comutador tiene el plan business o el plan pro que tiene más sesiones, ahí sí vas a poder hacer tú o yo una tercera sesión o una cuarta sesión dependiendo del plan. Perfecto. Bueno, con esto me aclaras la parte de las sesiones. Si me permiten, una manera fácil de visualizar cuándo es una sesión o cuántas sesiones hay en una llamada es visualizando cuántos dispositivos o cuántas veces se pasa por el GDMS o por el Remote Connect para lograr la llamada. ¿Ok? Porque veo que hay un poquito de confusión ahí, dos llamadas, una sesión, etcétera, etcétera. Veanlo de esta manera. Cada vez que cualquiera de los equipos, llámese UCM, llámese teléfono IP o llámese WAVE, necesite pasar por el GDMS para establecer la llamada, va a contar como una sesión. De esa manera podrían haber tres sesiones, si tres WAVE están en conferencia, dos sesiones en una llamada simple a través de la misma UCM, o dos sesiones para una llamada hacia una troncal también por el Remote Connect. No sé si eso ayuda a visualizarlo un poquito más. Era mi comentario. Gracias. Ok. Bien. Pues bueno, ya hasta aquí llegamos con el tema de las preguntas y respuestas. Como quiera, cualquier duda o pregunta que ustedes tengan a futuro, después de esta presentación, me pueden enviar ahí un correo a un servidor, mario.hernandez.grandstream.com. Si en dado caso de que ustedes pertenezcan a otra región, pues bueno, yo los puedo canalizar. Puedo pre-responder la pregunta, si es posible. Y en dado caso, los canalizo con el responsable de la región. Entonces, cualquier duda o pregunta, pueden enviármelo por favor a mario.hernandez.grandstream.com. Soy ahí a sus órdenes. Soy el Sales Manager de Grandstream para México. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. La presentación se les va a hacer llegar también. Entonces, se les va a hacer llegar en el transcurso del día. Igualmente la grabación. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.